La pantalla del ordenador es la nueva ventana al mundo. Ahora todo está en Internet. Y lo mejor es que cualquier persona tiene acceso directo al conocimiento que la humanidad ha acumulado durante milenios. Basta con teclear aquello en lo que queramos cultivarnos y listo. Cada vez son más los que se dedican a hacernos más fácil y divertido el aprendizaje. Proliferan los cursos para padres, para alumnos, para profes, los Moodles, los Masters, el e-learning, el blended learning, los tutoriales de YouTube y cosas del estilo. Bueno, el caso es que, antes o después, siempre nos toca algún premio en el mundo digital. El mercado de la educación mueve mucho dinero y todos somos clientes potenciales. Claro que, con tanta oferta y tantos intereses en juego, al final te pueden dar gato por liebre. ¿Cómo distinguir entre una evidencia y la opinión de un iluminado? ¿Cómo diferenciar entre un buen servicio educativo y un eslogan bonito pero falso? ¿Cómo saber que ese mensaje que ha salido en la pantalla es una solución y no un virus? En Internet no hay conocimiento, sino una amalgama de información. Y cuanto más crece Internet, más difícil es separar el grano de la paja. Como los criterios para discriminar entre grano y paja no nos los puede proporcionar Internet, hay que acudir a la pantalla con ellos puestos. La cultura no se encuentra en Internet, sino en nuestra manera de situarnos ante la pantalla. La sociedad de la información solo es una sociedad del conocimiento para aquellos que poseen los criterios que les permitan discriminar la información relevante de la irrelevante. En el Evangelio de San Mateo, Jesús asegura que al que tiene se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Sin duda, Jesús estaba pensando en Internet. En la red se ha hecho transparente que quien tiene conocimientos, criterio y capacidad atencional obtiene grandes rendimientos de su esfuerzo, mientras que quien carece de esto, aún la poca atención que tenga, Internet se la acabará consumiendo, fomentando así su dispersión intelectual. Danos un like, apaga el ordenador y vete a dar una vuelta. Pero que no se te olvide el like.